Un poquito más rápida la... Fisioterapia y rehabilitación convergen en algunas técnicas curativas de entrenamiento y tratamiento, pero esencialmente difieren en el concepto, puesto que el fin de la fisioterapia es mucho más amplio y complejo y el de la rehabilitación mucho más específico. La rehabilitación física ayuda a recobrar la condición o el estado que perdió la persona a causa de una enfermedad u otro tipo de estado de salud. Es decir, el objetivo es el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y comunicación. La fisioterapia, por otro lado, es una alternativa terapéutica que trata de calmar los síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio terapéutico, aplicación de diversas modalidades y técnicas manuales. Por lo tanto, con el fin de aclarar ciertos estereotipos e ideas preconcebidas en torno a estos campos profesionales, hemos invitado a nuestro programa de hoy al licenciado Roberto Paz, terapeuta físico graduado en nuestra universidad, con quien hablaremos ampliamente del tema luego de revisar la nota que a continuación ha preparado nuestra producción. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejora. Rehabilitación física, el siguiente paso de la fisioterapia. Cuando se habla de rehabilitación, se habla de un nivel de atención médica que se encuentra en el tercer nivel de atención de la enfermedad. El primer nivel es la prevención, el segundo es el diagnóstico y tratamiento, y el tercero es la rehabilitación. La rehabilitación física, como su nombre lo indica, se enfoca a los aspectos del padecimiento que afectan las capacidades físicas del paciente, como la movilidad. Existen diferentes tipos de programas de este tipo de rehabilitación en los que intervienen distintos especialistas. Sin embargo, comúnmente se recomienda a personas con lesiones y enfermedades del sistema músculo-esquelético, recibir atención de un fisioterapeuta o terapeuta físico, que las ayudará a curar, recuperar y desarrollar sus capacidades físicas empleando métodos no farmacológicos. Entre los medios que utiliza un fisioterapeuta para la rehabilitación de sus pacientes se encuentran agentes físicos, vendas frías y de baños termales, corrientes galvánicas, altos voltajes, láser y corrientes interferenciales. Además de ejercicio físico. Entre otros tipos de rehabilitación física, también se encuentra la equinoterapia, la delfinoterapia, aeróbicos acuáticos, el método de pilates y técnicas específicas, como la Burger Allen, para problemas circulatorios, o la Williams y Regan, para tratar la lumbalgia, entre otras. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite de lunes a viernes desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El tema a tratar hoy, rehabilitación física, el siguiente paso de la fisioterapia. Para lo cual hemos invitado el día de hoy al licenciado Roberto Paz, de quien a continuación pasamos a revisar ciertos datos de su hoja de vida profesional. Como podemos ver ahí, el licenciado Roberto Paz es terapeuta físico, graduado en la carrera de terapia física y rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, asistente de terapia física en el Hospital Roberto Gilbert en la actualidad, asimismo asistente de terapia física en el área de mecanoterapia en Cerly, Ecuador, gerente del área de terapia física y rehabilitación en CETI, que es centro especializado en terapias integrales, jefe general del centro de entrenamiento físico y rehabilitación CALA, asistente terapéutico en torneos nacionales e internacionales del Brazilian Jiu Jitsu. Mi querido Roberto, bienvenida, como siempre, tu casa te recibe con los brazos abiertos. Discúlpame si sea o suene algo peyorativo o algo burdo en esta primera pregunta que te voy a hacer, pero me voy a poner un poquito en el plano de nuestros amigos televidentes que desconocen un poco de esta temática. ¿Para qué yo voy a gastar dinero en asistir a la consulta de un fisioterapeuta que tal vez me sale un poquito más costosa, más onerosa? Si la dolencia que tengo en la espalda o en cualquier parte del cuerpo, llámese una dolencia musculoesquelética, por ejemplo, me la puede también tratar un masajeador o en casos extremos nos vamos a un parquecito y encontramos ahí a una persona ya que se desempeña laboralmente sobando a personas que lo necesitan por algún tipo de molestia física. Por lo tanto, diferenciemos un poquito. Claro, por supuesto. Tenemos que aclarar ciertos temas, entre esos la parte del masaje. Tenemos que recordar que igual en el inicio, si revisamos la historia, la metodología de cómo parte o cómo arranca la fisioterapia a nivel general, arranca dando la parte de los masajes deportivos que se daban a los atletas. De ahí arranca la parte de lo que son masajes, el área de la terapia manual de la fisioterapia. Mientras que el área de tratamiento o el área, como su nombre lo dice, fisioterapia, el tratamiento mediante agentes físicos o materiales mecánicos o eléctricos arranca desde la parte de los incidentes que teníamos a nivel de las guerras mundiales. Los primeros fisioterapeutas eran enfermeros. Eran enfermeros que les enseñaban a estos soldados que perdían un segmento o que tenían que recuperar una movilidad o tenían que volver a la guerra. Ahora, si analizamos inclusive un poco más de ortopedia, un poco más atrás, las primeras vendas o los primeros inmovilizadores eran los mismos uniformes de estos especialistas, sino que cortados y adaptados para mejorar la prevención. Entonces, hay que tener un poco claro de cuándo asistir a un masaje terapéutico, que no está mal ir a un masaje, al centro de masaje, pero hay que saber cuándo mi dolencia o cuándo un problema debe ser tratado por un especialista. Creo que esa es la temática inicial, de cuándo debo asistir al médico, cuándo tengo que ir a un masaje, cuándo tengo que ir a un terapeuta. Yo creo que tenemos que aprender o organizarnos a saber cuál sería el primer paso a tomar. Tomando como referente lo que nos acabas de decir, de cuándo uno asistir o cuándo uno acudir a este tipo de personas para ser sometido a una terapia de rehabilitación implica, por lo tanto, un análisis previo. Implica, por lo tanto, determinar si es necesario que yo acuda o vaya o me someta tal vez a otro tipo de técnicas terapéuticas. Por lo tanto, ¿cuál es el perfil profesional de la persona que te dice a ti en un momento dado esto lo manejamos de esta forma o lo manejamos por la parte de la rehabilitación? Bien, según mi experiencia tenemos dos campos, uno el campo de la salud y otro el campo del área del deporte. Si estoy dentro del área deportiva y tengo un entrenador, ya sea personal, sea por equipos o alguien encargado de toda una selección, él tiene que tener los conocimientos previos para decir o mencionar al atleta cuándo debe asistir al médico o cuándo debe asistir directamente donde el terapeuta físico. Como es el caso en todos los torneos o en todos los eventos deportivos que hay un asistente de fisioterapia y un médico encargado. Por lo tanto, todo parte de la evaluación médica que se le haga a una persona. De ahí que la fisioterapia, por ejemplo, si lo entiendo de este modo, al hablar de fisioterapia, como lo dije en la nota introductoria, La fisioterapia, tal vez nosotros erradamente pensamos que solo se la vincula a problemas musculares, a problemas esqueléticos, pero el término terapia, que es la parte de curación, la parte curativa de toda dolencia, se aplica en todos los campos de la medicina. Hay terapia respiratoria, hay terapia cardiovascular, que son también terapias que conllevan a la rehabilitación o a la incorporación del individuo que por algún tipo de dolencia crónica está limitado en su quehacer diario, llamémosle así, en lo cotidiano en este caso. Por lo tanto, al hablar de fisioterapia, hablamos de que la fisioterapia se aplica no solamente por problemas musculoesqueléticos. ¿Qué otros campos de aplicación tendría, por lo tanto, y si podemos especificar un poco más esto, la fisioterapia? Bien, por supuesto. Si nos vamos un poco más, de una visión un poco más amplia del tema, he tenido el gusto, he tenido el agrado de conocer muchos especialistas del área de salud. Me gusta justo nombrar, en este caso, un médico que maneja la parte de otorrinolaringología desde vista del área neurológica. Un día, conversando, porque el primero fue paciente mío, me menciona, Roberto, en Brasil nosotros tenemos terapeutas físicos que se encargan de manejar toda la parte vestibular del paciente. Entonces, el campo y el área es bastante extensa. Cada especialista se puede llegar a manejar de una parte de un tratamiento fisioterapéutico, porque el fin de la fisioterapia, como su nombre lo dice, es, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo define como un conjunto de técnicas, como el arte y la ciencia de poder recuperar la movilidad mediante cualquier método que el terapeuta tenga a su alcance. Por lo tanto, si partimos del origen del término fisioterapia o fisioterapéutica, fisio viene de funcional. La fisiología es la ciencia de la medicina o es el área de la medicina que se encarga justamente de conocer la forma como nuestros órganos y sistemas funcionan. Cuando hay una disfunción de nuestros órganos es cuando se debe aplicar una terapéutica para recobrar justamente la funcionabilidad que se ha perdido. Aclaremos eso para que nuestros amigos lo entiendan de un modo mejor, ¿no? Entonces, cuando un órgano de nuestro cuerpo, un sistema determinado, un aparato en este caso, ha perdido la funcionabilidad, es cuando el profesional competente en este caso se encarga de hacer que ese órgano recobre justamente su funcionabilidad. En eso se basa, por lo tanto, la fisioterapia. De ahí que la fisioterapia no solo la aplicamos, como hemos dicho claramente, Roberto, en aspectos musculares y esqueléticos. La fisioterapia hay desde el punto de vista respiratorio, cardiovascular. Tú muy bien mencionabas el ejemplo de un profesional otorrinolaringólogo que hacía rehabilitación vestibular. Es decir, te estás refiriendo a problemas en la estática corporal, en el equilibrio, en la postura, que una persona puede en un momento dado padecer o tener correcto. Por supuesto, y esa es una de las cosas que si le desglosamos, como usted habla de la parte de fisioterapia, dice fisioterapia y rehabilitación. ¿La rehabilitación sería entonces parte de la fisioterapia? Creo que es el complemento esencial para que una fisioterapia se concluya. Porque si nosotros manejamos la funcionalidad, o muchos tenemos en cuenta que la fisioterapia maneja el alivio, o como usted lo mencionaba al inicio, mejorar el síntoma, aliviar el dolor, recuperar la estructura. Puede ser que, poniendo un ejemplo para que las personas lo delimiten mejor, si una rodilla está muy inflamada, hacemos un proceso de crioterapia y llegamos a mejorar su estadio, porque nosotros vamos a buscar con la rehabilitación, no solo recobrar la funcionalidad, sino, como la palabra lo dice, rehabilitar, volver a darle la habilidad a una estructura, a una persona o a todo un complejo anatómico que pueda volver a hacer sus actividades de la vida diaria. Muy bien, mi querido Roberto, qué interesante, amigos, lo que estamos tratando el tema de hoy, acerca de la fisioterapia y de la rehabilitación como alternativas, en este caso, para mejorar la salud en las personas. Les agradezco por estar en nuestra sintonía. Amigos, no se vayan, regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy todavía con un dren, ha sido un éxito sobre esto de la infección. Ahora todavía estoy con un dren que está saliendo un líquido todavía mático que llaman de unos 2 o 3 centímetros diarios. Y estoy haciendo un poco de realización. No sé exactamente el tipo de circulación que tengo que hacer para tratar de recuperar el movimiento de mi pierna y de la cadera. ¿Su edad, mi querido amigo? Por favor, si nos ayudan. Tengo 50 años. ¿De dónde nos llama, por favor? De la ciudad de Loja, le saludos. De la ciudad de Loja. Muchas gracias, amigos de Loja, por sintonizarnos. Mi querido Roberto, se trata de un problema de cadera. Aparentemente, creo que le entendí, le habían colocado una prótesis. Una cirugía. Le habían hecho una cirugía de cadera. En todo caso, se ha sobreañadido una complicación que a veces se presenta, que a veces es común. Una infección. Me imagino sobre la misma herida quirúrgica. No lo sabemos con exactitud. A lo que vamos en este caso, o la pregunta que nos hace la persona teleevidente, es en qué momento inicio o puedo comenzar con la rehabilitación. Me imagino yo que lo que tenemos antes que nada es, primero, enfriar un poco el cuadro infeccioso, para de ahí iniciar o retomar las sesiones que corresponden a la terapia. ¿Correcto? Si me puedes ayudar un poquito en el tema. Bien, podemos aclarar un poco más allá del tema del manejo de un paciente desde la parte de terapia. A nuestro televidente le podemos recomendar que primero haga una valoración. O sea, el terapeuta físico debe valorar el estado físico actual. A eso nos referimos con una valoración. Muchos dicen, bueno, tengo que acudir a una consulta, pero ya me consultó el médico. Él ya sabe mi cuadro clínico. Pero como su nombre lo dice, sabe su condición clínica actual. Pero su estadio físico, él lo tiene que determinar un terapeuta físico para hacer las recomendaciones del encamamiento. ¿Sí? Porque me imagino que tiene un proceso de reposo. Por lo cual, se tienen que evitar escaras, se tienen que manejar movilizaciones pasivas, cómo va a acudir al baño, cómo tienen que hacerle los traslados. Y según las recomendaciones del médico, cuándo deba sentarse o cuándo deba comenzar la movilización. De ahí viene el trabajo un poco del equipo multidisciplinario, de la rehabilitación. Porque hay que aclarar un poco, la rehabilitación no solo lo hace el terapeuta físico. La rehabilitación y el concepto parte del manejo integral de un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes integran ese equipo multidisciplinario? ¿Quiénes lo tendrían que integrar más bien? Bien, quien lo debe integrar, este equipo, arranca desde el médico general, la persona que maneja los signos vitales, que sería un paramédico, el médico especialista, el médico clínico y el terapeuta físico, si lo vemos desde una parte hospitalaria. Correcto. Parece que tenemos una llamada en espera. Buenos días. Esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Buenos días. Disculpen. Lo que pasa es que una pregunta para el doctor. Yo tengo una sobrina que tiene 10 planos. ¿Qué podría yo hacer para que él se me vaya a repetir 8 años? ¿Qué tratamientos podría hacerle? Ok. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama, por favor? Gracias. De milagro. De milagro. Correcto. Muchas gracias. Roberto, el pie plano es una dolencia que se ve con mucha frecuencia. Claro que esto aquí parte de una revisión médica que la hace un traumatólogo. Lo más importante aquí, quien nos llama o quien nos llama en este caso, es que la niña tiene que ser valorada por un ortopedista que tenga experiencia en el manejo de problemas en niños, básicamente. Y obviamente él es quien va a determinar el siguiente paso, como tú muy bien lo has dicho, que es ya la parte fisioterapéutica. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto? Bien, a nuestra televidenta le podemos mencionar de que lo más importante es que acuda a una tensión. Muchas veces dejamos pasar dolencias, dejamos pasar inconvenientes que creemos que es normal. El tema de la normalidad es un tema que también se tiene que tratar. Si la pequeña es pie plano y tiene problemas, lo más común es que se tropiece o que le arde la planta de los pies cuando corra mucho, por la edad que tiene. ¿Y no es justo que un niño de 8 años presente ya dolores? Y también el problema es que este tipo de alteración conlleva a complicaciones a largo plazo. A largo plazo. Por ejemplo, problemas de postura, problemas en la columna. Entonces es algo que debe ser valorado, creo, de modo oportuno. Pero se recomienda que se trate, mi disculpa. Se recomienda que se trate. O sea, si hay tratamiento. Perfecto. Muy bien. Tenemos otra llamada en espera. Buenos días. Esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Estuve llamando. Buenos días. Estuve llamando. Me cortó la llamadita. Era sobre el asunto de... De su cadera. Que me operaron de la cadera. Ah, nuestro amigo de Loja. Sí, mi estimado. Bueno, le escuchamos. Díganos. Ok. Como le comentaba que me habían operado en el mes de marzo y se me infectó la cadera. Bueno, la recuperación con antibióticos, sobre eso ya estamos bien. No tengo ninguna infección. Pero todavía mantengo un dren que está el líquido saliendo hemático dos o tres centímetros diarios. Quería ver si ya puedo hacer rehabilitación para recuperar el movimiento de la pierna. Aquí es importante dejar en claro lo siguiente. Si usted tiene colocado un dren en el sitio de lesión, quien debe determinar o quien debe valorar la retirada de dicho dren es el médico tratante. En este caso, el cirujano, la persona que lo intervino a usted. Él es, creo yo, quien debe determinar aquello. Una vez retirado el dren, se verá el siguiente paso que efectivamente, como dice nuestro invitado, es ya la parte propiamente de la rehabilitación. Ahora, que hagamos la rehabilitación con la colocación del dren o no, quien debe, repito, determinar aquello es su médico tratante. Si dice que se puede hacer rehabilitación o iniciar este proceso con la colocación o estando ese dren colocado, es quien lo determina, pues no, esta persona en este caso. Si no, tendríamos que esperar un tiempo más a que ese dren sea retirado, procurando que ya no haya salida, probablemente es exudado lo que usted está eliminando a través del dren. Y claro está, a lo mejor hay alguna pequeña colección hemática dentro que debemos esperar que reabsorba por sí sola o se termine de drenar, como decimos los médicos. Y entramos ya a la parte que les corresponde a ustedes, ¿correcto? Sí, por supuesto. Se le recomienda a esta persona, que se está comunicando con nosotros, el proceso de que yo le genere una movilización, siendo que está saliendo de este líquido, voy a producir más calor en cualquier movimiento que yo haga, no simplemente aplicando una compresa. O sea, el simple hecho de movilizar genera calor y si genero calor, la producción de vasos sanguíneos, el flujo de líquido va a ser mayor. Entonces, eso también es como recomendación a nuestros colegas terapeutas físicos, no por querer atender un caso o por tener el conocimiento previo de una lesión o haber tenido ya experiencia con este caso, compártanlo con su médico, o manejenlo con la parte clínica, analicen si es prudente o no manejarlo. Y si tienen un punto de vista distinto, como en el caso que lo tendría yo, que podríamos manejar el otro segmento, o no descuidarnos de la rodilla de este paciente, o el tobillo de este paciente. Lo más importante es la comunicación. Si yo puedo comunicarme con un equipo, yo día a día, a los pacientes que yo tengo, no me cuesta nada robarme un par de minutos y llamar al especialista y decirle cómo estuvo la intervención, si hubo alguna complicación o si tiene algún otro punto de vista, porque el médico tiene que darle la información puntual al paciente. El paciente no va a venir con toda la información que está pasando dentro de él. El que sabe eso es el médico tratante. Comuniquémonos con él. Claro. En primera instancia está lo que el médico tratante indique, determine, para que la persona en este caso sea ya manejada en segunda instancia por quien compete, que es el rehabilitador o en este caso el fisioterapeuta. Roberto, con respecto al manejo de estos pacientes, ¿qué necesita un profesional, un terapeuta físico? ¿Qué debe conocer, qué debe saber para aplicar correctamente todas estas técnicas de curación, todos estos procesos que ya hemos hablado de un modo u otro en el programa? Bien, pues como la carrera mismo lo permite, dentro del pensu que un terapeuta físico mantiene, es un sinnúmero de asignaturas médicas, pero principalmente los conocimientos básicos que debe tener un terapeuta físico son de anatomía, fisiología y un área bastante importante que es la parte de la biomecánica. Correcto. ¿En qué consiste la biomecánica para que nuestros televidentes tengan una idea más clara? Bueno, la biomecánica es el estudio de, como su nombre lo dice, del punto de vista fisiológico, los mecanismos articulares o los mecanismos del movimiento en general, cómo funciona. O sea, la locomoción en este caso, ¿no? Exactamente. Perfecto. Muy bien, mi querido Roberto, al parecer hay una llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejora. Buenos días, ¿le escuchamos? Buenos días, doctor. Sí. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Yo llamo desde Cuenca. De Cuenca. Un placer. Tengo cuatro semanas que me operaron del menisco. ¿En qué movimiento puede hacer las terapias? ¿De qué tiempo todavía tengo que recuperarme más o qué mínimo? Una menisectomía, me imagino yo, es lo que le han de haber hecho nuestros amigos televidentes. Muchas gracias por su llamada. Roberto, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, tenemos que, sin interferir, como hablábamos de la parte médica, podríamos aclararle ciertos conceptos al médico tratante, ya que dentro de la fisiología del movimiento y el estudio de la mecánica, el paciente debe realizar una precoz rehabilitación una vez realizada la intervención quirúrgica. O sea, que si no hay ningún tipo de complicación, como la de nuestro amigo que nos llamó previamente, el que tenía colocado un red en su cadera, en este caso, si no hay algún tipo de problema posoperatorio, tu recomendación es lo más pronto posible rehabilitar. Lo más pronto posible. Personalmente, yo he atendido a mis pacientes, obviamente con la asepsia adecuada, inclusive cuando todavía están presentes los puntos. Correcto. Muy bien, qué oportuno todo esto, mi querido Roberto. Nos dicen de producción que debemos pasar a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro tercer bloque aquí en Viva Mejor, hablando sobre rehabilitación física, el siguiente paso de la fisioterapia. No se vayan. El tratamiento puede ser muy disperso. Depende del terapeuta cómo es la eficacia con la técnica. La técnica que él maneja. Ya que es un conjunto de técnicas, entonces todo terapeuta tiene una forma distinta de aplicarlo. No significa que porque yo aplique una técnica y mi compañero, mi colega o en otro espacio se haya aplicado otra, significa que esté mal. Lo que tenemos que tener claro una vez que tenemos un paciente es el objetivo. Si mi objetivo puntual en la etapa inicial del paciente es recuperar la movilidad porque ya no hay un edema o ya ha pasado el proceso inflamatorio, pues manejamos eso buscando qué queremos estabilizar. Correcto. Correcto. Muy bien. Al parecer tenemos otra llamada en espera, por favor. Buenos días. Esto es Viva Mejor. Le escuchamos, por favor. Buenos días. Esto es Viva Mejor. Le escuchamos, por favor. Buenos días. Le estoy llamando desde Ambato. Mucho gusto. Soy una persona y tengo un sonido en la cabeza que no es de los oídos, sino un sonido de la cabeza como un viento que corre fuerte. Correcto. ¿A qué médico? ¿A qué debo recurrir para que tenga curación? Le hago una pregunta. ¿Eso que usted siente, lo escucha a través de su oído o lo siente dentro de su cabeza? Eso no logro entenderlo muy bien. ¿La escucho, por favor? Sí, me puede. Es el ruido que se oye de la cabeza, no de los oídos. Ok, perfecto. Roberto, ¿qué nos dices al respecto de eso? Bueno, hay que hacer un análisis porque puede, si no es una respuesta de un otorrino que maneja la parte de oído y no está afectada esta zona, podemos también tener un compromiso de una articulación temporomandibular. O sea, no podemos descartar otros segmentos articulares que puedan provocar eso. O en este caso una revisión por un neurólogo. También puede ser una alteración. El problema es en la cabeza propiamente de la persona, a nivel cerebral en este caso. Recomendamos, querido amigo, que acuda lo más pronto posible con un neurólogo para que haga la respectiva valoración. Probablemente una tomografía, algún examen que nos descarte que el problema sea a nivel de la masa propiamente cerebral. En caso de no serlo, como tú bien dices, revisar partes óseas a nivel de cráneo que pueden también influir en ello. Y para esto pues ya sería un cirujano maxilofacial, o en este caso un otorrino laringólogo, si estamos hablando ya propiamente de la vía aérea superior. ¿No? Mi querido Roberto, algo que también se ve con frecuencia, aparte de los problemas de menisco, son los dolores de espalda recurrentes. Una pregunta muy común en las personas, ¿con quién debo acudir? ¿Con un traumatólogo? ¿Con un fisioterapeuta? ¿Con un rehabilitador de entrada? ¿Cómo debemos manejar inicialmente esto? Bien, yo suelo recomendar que si hay un dolor inicial, que sea en respuesta, por ejemplo, a una actividad física, puedo acudir donde un fisioterapeuta, porque sé que el origen, o sea, estoy consciente del origen de la lesión. Hice un trabajo, en el caso de las personas que practican en CrossFit, que hice un trabajo consecutivo de levantamiento de peso muerto, y tengo una fatiga a nivel lumbar, puedo asistir directamente a un fisioterapeuta, pero si no sé el origen, podemos tener un origen renal. Vamos a tener un fallo a nivel de otra estructura anatómica que no tenga que ser músculo esquelético. Entonces, sí es recomendable que si es recurrente el dolor, si ya asistí a un fisioterapeuta, si fui donde alguien que me dé un masaje relajante de las estructuras y no sé del dolor, analizar. En mi caso y en mi experiencia hemos tenido problemas o pacientes que por afecciones viscerales también... Reflejan un dolor en la espalda. Reflejan dolores en la espalda. Así es. Roberto, veo que has traído ciertos insumos que vemos en el piso, en este caso aquí del set. Indícanos un poco para qué sirven estas herramientas de trabajo. Bien, dentro del área de fisioterapia, toma asiento Emilio, por favor. Una de las herramientas más antiguas e irreemplazables del área de fisioterapia es el balón terapéutico. Ok, lo tenemos por acá. ¿Sí? El balón terapéutico es una de las herramientas cruciales, el balón de Bobat, que fue el creador de la técnica. Ok. Permítame, acompáñame Emilio, toma asiento. Emilio López, aparte de ser mi ayudante del área de entrenamiento y rehabilitación física, él es un atleta, él es voleibolista del club Guayaquil Sport, Guayaquil City, en voleibol. Entonces, con él le vamos a demostrar cómo poder hacer una intervención inicial a un problema de rodilla, una vez que ya recuperamos el rango articular. Veamos cómo se utiliza este tipo de herramientas, ¿ok? Bien. Como les mencionaba, primero tenemos que estabilizar al paciente. Entonces, si él mantiene el apoyo en sus dos piernas, podemos ir agregándole dificultades, abriendo los brazos, dando pequeños empujones, para que comience a sentir la presión en cada una de las estructuras y se vaya adaptando. Entonces, seguimos aumentando, esto se llama propriocepción, que es la capacidad de ubicarse en tiempo-espacio, que es principal para la recuperación de las lesiones. Le pedimos que cierre los ojos, ¿sí? Y así seguimos subiendo la dificultad. Sube a la rodilla derecha, esa es su izquierda. Entonces, también por comando de voz, por tacto, también podemos generar otros distractores para que el paciente comience a hacer un poco más de esquema. ¿Por qué debe estar sentado sobre este balón, por ejemplo, y no sobre una silla, para hacer este tipo de técnica que nos acabas de decir? Ya, esta técnica puede arrancar en una silla, un grado de dificultad es la estabilidad donde está sentado, en este caso, la silla. Ok, una llamada al parecer en espera, buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días. Al parecer ha habido un problema con la comunicación. Ok, vamos a continuar mi querido Roberto. Perfecto, tenemos entonces el uso del balón. ¿Qué más nos dices al respecto? Bien, nosotros también podemos hacer ejercicio. Bueno, estoy en mi domicilio, quiero comenzar o agregar algo más. Si mi terapeuta me dice, puedes seguir haciendo ejercicios en casa, como movilizaciones, ¿cuál sería la forma adecuada de movilizar mi estructura? Yo recomiendo sentarnos en un borde. Póngase de pie, por favor. Siéntese. Siéntese al fondo. Uno de los estímulos es generar un movimiento controlado y ligeramente activo, asistido, de la articulación. Ok. Usando como soporte siempre el balón, ¿verdad? Usando el balón, que es una estructura segura, porque es una estructura que yo la puedo manejar, la puedo estabilizar y puedo acompañar al paciente. Si yo uso otro material con el que me sienta cómodo, si tengo la experticia con dicho material, es válido usar. Mi querido Roberto, qué interesante todo lo que estamos viendo amigos y amigas el día de hoy. Por cuestión tiempo nos mandan a un bloque de mensajes comerciales. Por favor, no se vayan, no se muevan de sus asientos. Gracias ante todo por nuestra sintonía, o por vuestra sintonía más bien. Regresamos luego los siguientes mensajes comerciales con más de la terapia física. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa. Programa que se transmite todos los días desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Roberto Paz, con quien estamos conversando acerca de la rehabilitación física. Roberto, una técnica que se aplica mucho en este campo profesional es la quiropraxia, también llamada técnica manual. ¿En qué consiste y qué técnicas nos podrías en este momento demostrar para que nuestros amigos nos puedan ver? Perdón, hay una llamada en espera, antes que nada. No, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, le hablo desde la provincia de Loro. Tengo 52 años. 52 años, sí. Todo pasó porque yo alcé unos baldes de agua y en la parte baja de la espalda lo tengo, lo tengo, me tomé una radiografía y me dice que lo tengo comprimido. Lo que usted, señora, tal vez tuvo fue un lumbago. Y el dolor se me va toda la espalda. Correcto. En este caso, por un sobreesfuerzo realizado, levantar, en este caso, unos baldes de agua, nuestra amiga presenta dolor en la parte baja de la espalda, ¿no? En este caso, aprovechando nuestro amigo Emilio, ¿qué técnicas podríamos hacer luego de realizar la evaluación correspondiente en ella? Bien, una de las técnicas más generales es el manejo de Williams, ¿sí? Estiramientos de Williams. El estiramiento de Williams se enfoca en estirar toda la parte femoral que tiene una conexión directa con el área lumbar. Vamos a dar unos ejemplos para que pueda ayudar a nuestro televidente. Entonces, le pedimos al paciente que se recueste, ¿sí? Inicialmente, pedimos que lleve la rodilla en dirección axilar, ¿sí? No al pecho. Ok. Pedimos que abrace su rodilla hasta donde el dolor le permita. Ok. Una de las formas de tratar a un paciente o qué hacer en casa al momento en que yo presente un cuadro de dolor de espalda puede realizarse de la siguiente manera. Este es uno de los estiramientos, pero podemos realizar, en el caso de la señora que nos llamó, primero mantener las piernas en 90 grados. Ok. Si no tengo un balón terapéutico en donde él la pueda mantener debajo de las piernas. Ok. Perfecto. Para descansar puede utilizar una silla, ¿sí? Una vez que estabilizo el dolor, porque muchos dicen, bueno, pero acude a un médico directamente, generó el dolor. Pero si no me puedo movilizar, estoy en cama atendido, que me ha pasado. Hasta tanto que hacer, ¿no? Hasta tanto que hacer. Muy bien. Porque me ha pasado el caso de que me llaman y me dicen, licenciado, me dolió la espalda, estoy que no me puedo mover, estoy tirado en cama, ¿qué tengo que hacer? Yo encantado le puedo decir, voy corriendo a su domicilio a atenderlo, pero justo estoy atendiendo a otros pacientes. Mientras tanto, vamos a hacer estas actividades que nos van a ayudar. Vamos a mantener en 90 grados, de esta forma la lordosis de la columna lumbar va a mantener un reposo. Correcto. Al momento de tener en reposo esta estructura, vamos a permitir que si hay una reducción de los espacios, que el traumatólogo que lo maneja sabrá comunicarle al paciente de que ese asentamiento no solo es por un compromiso óseo, sino que el mismo bloqueo del dolor genera una pérdida de la estructura. Entonces, lo primero que podemos hacer es mantener en reposo. Una vez que supere el dolor de esta forma, abrazamos una rodilla, una sola, y dejamos la otra apoyada. ¿Sobre el balón o sobre cualquier otro? Sobre el balón o sobre una silla recostada. Muy bien. Una vez que supere el dolor en esta zona, vamos a la siguiente pierna. Si veo que soy posible o me es posible realizar esa actividad, realizo las dos piernas y retiro la estructura que está abajo mía. Tratando de esto hacerlo siempre con ayuda o asistencia de otra persona. Con asistencia de un familiar. O inclusive si estoy solo y estoy en el piso, subo las piernas en un mueble y trato o busco de hacer esta maniobra. Esta maniobra nos va a ayudar bastante en los problemas lumbares. O sea, aliviar transitoriamente el dolor hasta poder asistir con el médico en este caso que va a evaluar el problema. Exactamente. Correcto. Entonces, una vez que mi paciente pueda mantener las dos rodillas abrazadas y tolere el dolor, de la misma forma testeamos que pueda bajar una pierna. Ok. Preguntando si todavía está en calma el dolor, lo realizamos con la otra pierna para que el paciente poco a poco se pueda reincorporar. Correcto. Si yo tengo un cuadro de un problema lumbar y mi paciente lo primero que quiere hacer es levantarse, vamos a complicar o agravar un tema. Correcto. Y con respecto, Roberto, a la quiropraxia, ¿qué técnicas podríamos aplicar? Por ejemplo, hay personas que esto lo hacen muchas veces por ellas mismas y no hay la debida preparación o la debida información generando esto complicaciones. En casa, por ejemplo, ¿qué técnicas quiropráticas podría una persona hacer para sentir alivio, por ejemplo, esa tensión sobre hombros, sobre cuello, que muchas veces las personas que trabajan en oficina o que pasan mucho tiempo sentados frente a un computador padecen? Bien. Ahí, en lo personal, no recomiendo que ellos se practiquen esa movilización. Porque muchos dicen, bueno, pero me alivia cuando me suena el cuello o me alivia cuando me suena la mano. La gente lo hace muchas veces por sí sola, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, nuestro deportista antes de jugar tiende a lanzar una patada y de esa forma suena todas sus lumbares. Dice, bueno, pero yo me siento cómodo así. Pero si analizamos cuál es el proceso que ocurre al momento de realizar una manipulación, con lo que nos encontramos es con una liberación o un chasquido articular que como emite un sonido, el sonido es una onda. La onda es movimiento. El movimiento genera calor, genera producción seguine, genera relajación. Correcto. Por eso la sensación de alivio. Pero yo tengo que realizar eso con un fin específico. Ok, perfecto. Tenemos apenas, me dice producción, tenemos dos minutos. ¿Qué nos puedes como conclusión indicarnos al respecto, mi querido Roberto? Ante todo, ¿dónde acudir? ¿Dónde, si nos puedes recordar un poquito los centros de rehabilitación donde tú laboras para que nuestros amigos pues acudan en un momento dado, ¿no? Bueno, bien, nosotros manejamos Cala como un centro de entrenamiento y rehabilitación física que nos encontramos en Kennedy Norte, Manzana 703, Solar 1, justo detrás de Toyota. Y nos encontramos en Instagram como arroba Cala sub-EC y Cala ECU en Facebook. En conjunto con el trabajo de Corpasa, CETI, que es un centro especializado de terapias integrales en Urdesa Central. Nos ubicamos en Higueras. Roberto, conclusiones en este caso. Recomendaciones para nuestros amigos televidentes con respecto a lo que no debemos hacer con el objeto de evitar complicaciones a futuro. Bueno, nosotros vamos a estar encantados si nuestras articulaciones suenan y si, por ejemplo, hay un trozo de cadera en el cual manipula el paciente y él va a sentir alivio. Pero lo principal es el estiramiento. Yo le recomiendo a todo el mundo que mejore su postura. Nuestros papitos o nuestros abuelitos nos corregían. Debemos estar erguidos. La postura tiene un fin. Entonces, una buena postura, sentarnos bien y un tema bastante complejo que es no cruzar los pies. Ya los vamos a tocar más adelante, esperamos. En un segundo programa sería bueno, ¿no? Sí. ¿Algo más, Roberto? Bien, el estiramiento. Por favor, señores, estirar. Estirar de manera continua. El estiramiento no se hace solo al inicio de la práctica deportiva. También al final. A todas esas personas que tenemos el hábito o el buen hábito de encontrarnos con todas nuestras personas a jugar un partido de fútbol. Y decimos, bueno, yo estiré, yo calenté, pero también hay que hacerlo al final. Correcto. O sea, no solamente antes de la actividad física, sino en lo posterior, ¿no? Exactamente. Amigas y amigos, qué interesante todo lo que estamos viendo el día de hoy, lo que hemos revisado en la parte de la terapia física. Ya saben, por favor, evitar hacer este tipo de maniobras si no hay el conocimiento previo y si no se ha hecho la consulta respectiva a nuestro profesional. En este caso, un fisioterapeuta graduado universitario con la experticia, con los conocimientos, en este caso, en materia de salud, en materia de anatomía, fisiología y demás áreas que les permiten justamente a ellos tener el conocimiento apropiado y aplicar con ello la técnica que corresponde. Este tema será objeto para un nuevo programa en el futuro. Por favor, amigos y amigas, siempre son bienvenidas o bienvenidos sus comentarios y sugerencias aquí a nuestro programa Viva Mejor. Bueno, ante todo, pues, me despido hasta una nueva emisión de este programa. Ha estado con ustedes el doctor Ricardo Loaiza. Roberto, nuevamente, gracias por tu participación. Qué gusto. Y nos vemos hasta un próximo Viva Mejor. Gracias. 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 Gracias.